Yo creo que voy a hablar de las bodas, de los casamientos Whatever Tomorrow, bodas, casamientos, fiestas de casamientos Fiestas, despedida, soltiro, todo eso habla acá en el video Vamos a ver a Whatever Tomorrow hablando de bodas, de bodas, de casamientos, de festejos A ver que pasa acá Hoy hablaremos de... Así es, los velorios Las bodas, donde se celebra el amor Ay, qué lindos, oye, ¿y por qué se casan? Ay, pues por amor Es que hace como dos meses, dos largos meses que nos conocimos Y fue así como... Ah, es que como teniendo un corazón tan grande Se le bajó y parece que está embarazada Créanme que muchos matrimonios empezaron por esto Ay, ¿cómo es? Qué raro ¿Qué? Nunca había tocado una boda con una pelota de playa Ah, no, es que la novia tiene 60 meses de embarazo Ah, ok Toda la boda de la iglesia es aburridísima Hasta que llega este momento De esta unión siempre y cuando se traten con respeto Y bueno, ahora Si hay alguien que tenga algún impedimento en que se realice esta boda Que hable ahora o calle para siempre ¡Yo! ¡El chapulín colorado! No, no, lo que pasa es que dejaron una camioneta mal estacionada Entonces a ver si la pueden mover, ¿no? La mía, perdón Perdón, perdón, padre Los declaro marido y mujer ¡A huevo! Ya puedo engordar Ya puedo tener las piernas bien peludas ¡Beso! 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 Hasta los nietos de la novia le gritan que beso Me gustó, me gustó Whatever Tomorrow Bueno, mientras que estábamos viendo Whatever Tomorrow Me acerqué a la tribuna y le pregunté ¿Piensan casarse? No, les gusta ir más A casamientos de otros Que en la Armada de su propio casamiento ¿La cantidad de comida? No, aparte me parece que, no sé Qué piensan los chicos, igual creo que nos falta Como un montón para casarnos, pero no creen Que ya por ahí se cortó un poco esto de casarse ¿No? En los pibes Como que por ahí ya no piensan tanto en ese momento Pero vámonos al festejo A vos, a ver, qué preferís Vos no te vas a casar Ni no, yo no sé Ni por tipo negro ni por tipo corto O sea, ese que... Pero bueno, vos te gusta ir a casamientos, al festejo Toda la... Me deprime un poco el tema del casamiento Como que no me gusta la fiesta Pero por qué? Porque no entiendo qué están festejando O sea, es malísimo La unión del amor, el gran corazón Entre dos personas ¿Te pusiste a llorar en un casamiento? No, no ¿No te pusiste a llorar en un casamiento? No, no me gusta hablar de nada Me deprime Muy sensible todo Para ponerse a llorar en un casamiento ¿Hagamos una... Cristian, vos te pusiste a llorar en un casamiento? Obvio Obvio En un momento seguramente había algún artista tocando O alguna música que... ¿Ustedes cómo ven ese tema? Lo ven muy lejano, obviamente Pero ¿Qué les gusta ir a casamientos? Miren, para el costadito que estoy acá Este... ¿Qué les gusta ir a otros casamientos? Disfrutar de la ceremonia, de la fiesta Cuénteme, a ver, micrófono ¿Quién tiene el micrófono? Usted, muy bien, lo tiene usted Cuénteme, ¿cómo es su nombre? Elvis Elvis, Elvis Muy bien, tengo a Elvis en una tarde cualquiera Esto es increíble Es un logro de la producción Bueno, Elvis, cuénteme ¿Le gustan los casamientos? ¿Le gusta toda esa ceremonia? ¿Usted se casaría así con todos los amigos del barrio? ¿Invitaría a una banda? ¿Invitaría a una banda que venga a tocar en su casamiento? Cuénteme Falta mucho para eso No, ya sé Saquemos la distancia de lo que falta Pero en algún momento Pongámonos a fantasear un poco ¿Cómo se imagina? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría? Ahí, más o menos ¿No festejaría demasiado? Sí, festejaría Festejarías Bueno, pero ¿y de qué manera festejarías? Así, fantasemos Con todo Con todo Torta de un piso O dos pisos O tres pisos De diez pisos Está bien Está muy bien O sea, ubicaría a la suegra Al tío O la cuñada En diferentes lugares Armaría toda la mesa ¿Usted? Sí Perfecto Bueno, ¿y tendría ganas de hacer eso? Que en algún momento sea realidad eso? Sí, cómo no Ok, perfecto Muy bien ¿Quién se la cinta está de novio o de novia? Nadie te va a decir Allá, allá Están las cámaras Son soles Allá, allá ¿Y se casarían? Sí Acá, mirá Acá mi caballero me dice que sí Sí, sí, 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 sí Dígamelo Es la varita mágica Bueno, cuéntenme ¿Ustedes se imaginan en algún momento Entrando al registro civil? Firmando Primero hay que firmar Después las ceremonias ¿Se imagina todo eso? Las fiestas Los amigos que lo tiren por el aire ¿Se imagina todo eso? Al micrófono, ahí Sí ¿Y tiene ganas de que eso en algún momento sea real? Sí Ok ¿Y qué se imaginaría? ¿Cómo se imagina su casamiento? Una fiesta bien puro ¿Una fiesta bien puro? Un puro para arriba Perfecto ¿Y llamaría bandas para que vengan a tocar a su casamiento? Sí Ajá ¿Y qué tipo de música tocarían en su casamiento? A vos te va a llamar Rock, cumbia y demás ¿Sabe que nos puede invitar a todos? Muy bien, está muy bien Porque dicen que las mujeres son las que sueñan más con el casamiento Mirá, encima con una banda de rock Juan, ¿vos te imaginaste tu casamiento ahora que tenés barba? No sé Ahora que creciste No sabés si te casaría Te hago una fiesta de tres días por lo menos Una fiesta de tres días Esas fiestas largas Totalmente Esas fiestas largas Acá, Matías, usted Estoy muy en contra del casamiento Y muy a favor de las fiestas A ver ¿Quién dice que el amor viene con el anillo de boda? ¿Quién lo dice? Bájame el carnaval carioca, Chimente y gracias ¿Qué decías, Matías? ¿Quién dice que el amor viene con el anillo de boda? ¿El amor? Por el contrario El casamiento es cuando uno decide meterse en prisión ¿Cuando uno decide qué? Meterse en prisión Cuando uno decide cercenar su libertad de estar con otra persona El anillo carcelero, como dirían los de Calé No, claro De a uno, de a una, de a una Podés estar con otra persona y tener libertad ¿Pero para qué te casás? ¿A qué novio no le pasó? ¿A qué novio no le pasó? ¿A qué novio no le pasó? Tener ganas de estar con otra persona Una minoría Muy reducida ¿Y hay cuántas parejas hay swingers? ¿Estar de novio también? Ah, muchas parejas Pero no se casaron ¿Mir qué tema que estás tocando, Sonsolet? Sí, pero escuchame Depende de cada uno la libertad ¿Cuántas parejas hablaron con su pareja Que podrían estar con otras personas? El matrimonio, ¿vos vas a la iglesia para ser swinger? ¿Por ir por la iglesia? Es un tema de la iglesia Es un tema que sacó Sonsolet No, no, no Yo estoy totalmente en contra del casamiento Y más por iglesia ¿Por qué una persona casada no puede estar con otra? ¿No puede ser swinger y que su pareja lo sepa? No, se supone que si te casaron Mirá, vos tenés la cabeza en realidad más limitada Que la gente que se casa, me parece Que vos querés ir a la iglesia Matías, pero ¿por qué vos decís que es algo... Es una prisión? El casamiento es una prisión para vos Sí ¿Sentís eso? No, yo lo que pienso... El día que te enamores Que aparezca la mujer de tu vida delante tuyo Y te diga, no te querés La voy a querer mucho Te vas a querer Pero nunca vas a permitir eso El enlace nocial Es que es un formalismo que en realidad Para mí lo único que vas a terminar haciendo Es imprimir de estar con otra persona El formalismo estará en la iglesia Pero si estás de novio Tenés la posibilidad de estar con otra persona Mirá, estando casado o no Tenés posibilidad de estar con otra persona Bueno, depende de la pareja también Si estás casado Yo dije que si desaparece una persona Que yo amaría Yo la querría mucho No dije que me pondría de novio Ojo Igual pará, se supone que no tenés Se supone que no tenés la posibilidad De estar con otra persona Bueno, digo que transmitiría de cariño A ver, ¿qué hará? Ay, por favor, un cupido para este chico ¿Qué hará? Que se supone que no tenés la posibilidad De estar con otra persona Si yo estoy casado Se supone que querés estar con esa persona Y no con otra Es la persona que elegís Claro, pero estás con otra... No, suceso está diciendo Que siempre tenés la posibilidad De estar con otra persona Claro, no es necesario casarte o no casarte Para poder estar con otra persona Sí, porque ya ahí queda Bueno No, quedó manija Pero la esencia del casamiento Es otra cosa, Sonsol es La esencia del casamiento Es la común unión Dejame escuchar cuál es la esencia, Sonsol ¿Cuál es la esencia del casamiento? Estar toda la vida para esa persona Sí Hasta que divorciás, toda la vida no Pero existe el divorcio Toda la vida con las arrugas Todavía no Pero vos podés seguir amando Pero vos podés seguir amando A esa persona Y ser su compañera de toda la vida Estando casado, no estando casado Y aún estando casado, no estando casado Puedes también tener cosas con otras personas Nadie se va a casar con vos Nadie se va a casar con vos Ojo que tiene club de fan Ojo que tiene club de fan Esa no es la discusión igual Matías te llamas, ¿no? Sí Él no está diciendo Yo le estoy diciendo Que por casarte por iglesia Después te termina arruinando todo Porque te terminás atando a una persona Que no sabés si vas a querer estar toda la vida O sea, vivíelo Y que hoy querés estar con esa persona Y te separás ¿Qué punto? ¿Qué es eso de casarse? Pones el anillito No ¿Cuántas veces te podés casar? ¿Cuántas veces te podés casar en la vida? Y después viene la división de bienes Si no, mejor está tranquilo Gastás un montón de plata en el limón Hacés una fiesta que es hippie Te vas, te casás vos En medio de contagio A ver, Cristian Yo te voy a hacer mi pregunta para decir, Bayano A ver Atención Mamá Papá Familia, amigos Sí A todos y a todas Técnicos Sí Gente Me estoy muriendo A todos los Bueno, pases esos soles Mucha gente Dale El año que viene No, ¿qué vas a decir? El año que viene, Bayano Estamos juntos a romper el corazón No, Cristian No El año que viene No El año que viene Me voy a casar con la búsqueda Gracias 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 Gracias, Bayano Que soy muy contento Estás loco, que contento, loco Estás loco Me hizo así acá Entiendo todo este fervor casamentero que tiene todo el estudio No ¿Cuándo propusiste casamiento? Y hace un mes ¿Más un mes? ¿Más un mes propusiste casamiento? ¿Vos me estás diciendo en serio? ¿Compromiso previo? ¿Y estamos comprometidos? Están comprometidos ¿Te estás metiendo en la boca del lobo, Cristian? ¿Cuánto es el que estás emparejado? Y desde el mes de marzo Desde el mes de marzo Y dale que viene vos estás a casar Sí No, va ni un año Ni un año va si te querés casar Cristian, pará, pará, pará Que estés celosa Son re pájaro de mal agüero No es pájaro Al contrario Tiene que seguir mantiendo esa pasión Que no es pasión Pero bueno Es como esa cosita de estar de novio ¿Qué es eso? ¿De casar que es peor? O sea, además la va bien Yo voy a hablar con María del Mar En el trasero de frío María, María ¿No puedes creer las cosas que me sorprenden? María del Mar Sí Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Bueno ¿Qué edad tenés María del Mar? 16 Bueno, estamos hablando acá del tema de la fiesta El casamiento, la boda Este Estoy escuchando Estás escuchando ¿Tenés alguna proyección en primera persona De lo que puede llegar a ser tu futuro, casamiento? ¿Te gusta ese tipo de festejo? ¿Te gusta el enlace nupcial? ¿La firma de la libreta? Contanos No sé Yo creo que sí, que me casaría Más que nada para seguir con la tradición de lo que es Y aunque soy joven y obvio Tengo un pensamiento más rebelde de lo que es eso ¿Cuál es tu pensamiento rebelde? Como algo tan formal Sería no formalizar tanto Pero creo que sí, que igualmente lo haría Porque estamos viviendo futuro, no ahora Pero sí, para mí sí Pero lo ves ¿Y cómo te imaginás tu fiesta? No sé Fantasemos, fantasemos Mucha gente Mucha gente Sí, muchísima gente Gente conocida, toda mi familia Y muchos amigos Viste que los novios generalmente pasan por cada mesa sacándose fotos Terminan casadísimos después cuando termina la fiesta O sea, es todo un rito, ¿no? La ceremonia Creo que los novios no descansan nunca No María, el mar se me quedó calladísima ¿Qué? Te quedaste callada Estás pensando ¿Qué opinará el mar y el novio, no? Para el tratamiento No, María, pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Depende Si lo vas a interpelar, no Ay Qué malo No entendí la condición No sé No estoy entendiendo la condición No sé No estoy de acuerdo con lo que dijo Suave Pero suave No te estoy censurando Suave, María No te voy a hacer nada Duro, soy buena Escuchame una cosa Escuchame una cosa Pará, pará Vos decís que la juventud mantiene rebeldía y que casarse sería como poco rebelde No, 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 al contrario Creo que si tendría un pensamiento rebelde en este momento diría que no me casaría para no formalizar nada y que sea todo más leve, digamos O sea que los rebeldes no nos tenemos que casar No Gracias, me acabas de salvar ¿Ya te propusieron? No, no No ¿No? Sí, yo que manejo el fan club sí le propusieron Bueno, a ver quién más, a ver la plata Opiniones Sí, sí Deme el micrófono, quién tiene el micrófono Hola, ¿cómo está usted? Muy bien Cuénteme, ¿qué imagina de todo esto que estamos hablando? ¿De casarse? Sí Eh, no sé ¿Le interesa casarse en algún momento? Por ahí sí, por ahí no ¿De qué depende? De encontrar la persona adecuada, obviamente Pero si la encontrara Imaginemos, los jóvenes son creativos, imaginativos Este, imaginen Imaginate Si te encontrán a tener la persona adecuada ¿Te casarías o no? Cien Qué difícil la pregunta que estoy haciendo El teorema de Pitágoras estoy haciendo Yo creo que porque nadie te quiere decir que no Para mí, si encontrás a la persona perfecta Sí Nadie es perfecto Partamos de ahí Pero adecuada que se te amolde Eh, sí Me casaría ¿Sí? ¿Cómo te lo imaginas? No puedo decirlo ¿Pochoclos? ¿Pochoclos? No Asado ¿Y cómo le propondrías casamiento? Pará, ¿cómo le propondrías casamiento? Viste que ahora se hacen cosas súper extrambólicas Después lo que voy con José Extrambólicas Extrambólicas Bueno, José El saúlpa El saúlpa que sale José, sin miedo No te preocupes Todos te tratamos viento Fuerte el aplauso para José ¡Ajá, José! Relax Cuénteme ¿Tiene idea que si en algún momento se va a querer casar? ¿Va a querer tener una fiesta? ¿Le gusta ir a fiestas? ¿Le gusta? No le gusta ir a fiestas ¿El carnaval carioca? ¿La fiesta trencito? Nada Usted me dice No, no, no Porque tiene miedo Se siente No, porque no le gusta el trencito El trencito El trencito no está mal El trencito es un lindo festejo con todo el cotillón puesto ¿Pero te imaginás que en algún momento te vas a casar? No, no No ¿Pero por alguna razón en especial o porque no? Porque no te gusta Vamos, José ¿Qué va a ser del mundo sin tener, no? Gente casada Gente casada A ver en la web, a ver a quién tengo la guía Ya estoy con ustedes Kiara, a ver, Kiara Sí, tenemos En Twitter nos dice Pau El que dice que el casamiento es una especie de cárcel es porque todavía no se enamoró Eh, ¿ves, Matías? Eh, malísimo No, no sé si tiene que ver con eso Para mí no Todos enamorados se casan No, porque además se quiere Que no está enamorada y se quiere casar Están poniendo el centro del casamiento donde no es A ver, el casamiento no es ni la fiesta ni si vas a estar o no después con otra persona Me parece que es Que es Te pintó casada Si te vas a comprometer con esa persona y vas a estar con esa persona Y lo que sea No, igual acá lo están poniendo en el amor No, para mí es el tomar un par de copitas y yo voy a casar No voy a casar Bueno, mi conclusión, Bayano Bayano, mi conclusión es que el matrimonio es un negocio Contra el amor Es un negocio El matrimonio es un negocio Sí, obviamente que para hacer una fiesta te la quita de plata No, para casarse tenés que poner plata Yo estoy muy agradecido con vos, Bayano, realmente Uy, ¿qué pasó? Por esto que me dijiste de que vas a venir a la boda A tocar con tu banda Voy a ir a la boda de espectador No, 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 con la banda Vas a venir con la banda a hacer el show, me imagino Sí, no hay problema ¿Vos querés que vaya con la banda? Sí No hay ningún problema Sí Bien Ahora te van a llamar Ahora te van a llamar donaciones Yo te voy a donar para que le pagues al Bayano Para que vean que es un negocio Para que vean que es un negocio Más o menos que mes Y esto lo hacemos más o menos en el mes de junio, julio y viernes A nosotros nos invitar, ¿no? Sí, obviamente No, porque no creen en el casamiento Al que no creen en el casamiento no lo inviten A Elio lo tengo callado Lo tengo callado a Elio Elio, contanos Te veo cara de querer casarte en algún momento Tener la gran fiesta Tiene una cara de pirata a Elio No, le robo Le erré Le erré ¿Y pero por qué a nadie le gustan? ¿Te gustan las fiestas de casamiento de otros? Sí ¿Por qué? Siempre que sea de otro ¿Por qué te gusta ir a esas fiestas? Y vos no dirías Uy, hago una o mi Para mí que vengan todos No, porque en principal para ir a comer ¿Por qué? ¿Para comer? Las mejores bodas con los mejores platos Pero eso, sinceramente voy a ir a comer al casamiento y no a festejar No, no, claro Voy a comer y bailar No como por una semana porque tengo el casamiento de Juancito Y devoro, vengo así en la mesa No, y después los voltos grandes Claro, tipo piñata No, no, en realidad yo no O sea, pienso que si algún día encuentro una chica que me guste Ese día está cerca, ¿eh? No, no, está muy lejos, está muy lejos ¿Cómo sabe? No tiene para allá el calendario No, no ¿Está cerca esa chica? No, 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 no No, 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 no Muchas veces es un sí en orden Sí, sospechosa Es un sí así No, sí, eso es verdad Quizá ahora me niego y en algún futuro quizá diga que sí y me atrapen Pero, ¿podés estar con alguien re bien como re comprometido sin tener que gastar? Claro, algo que hoy es a eso Yo quiero estar re bien con la producción de este programa porque me dicen Vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos Esto es una tarde cualquiera Y ya volvemos